No sé bien que estoy fuera, con el día que yo me aguardo, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, gritárselo en mi piso, pero eso no es mi piso, y si te vas a gritar. No tengo dinero, y sin dinero, bajamos siempre lo que quiero. ¡Listo! Llorar y llorar, gritárselo en mi piso, y si te vas a gritar. Llorar y llorar, gritárselo en mi piso, y si te vas a gritar, gritárselo en mi piso, y si te vas a gritar. Llorar y llorar, gritárselo en mi piso, y si te vas a gritar. ¡Gosa, goza, goza! 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 ¡Gosa, goza! Llegó la hora de hacer ejercicios. Ejercicios, mira, estos ejercicios, el 100% saca el culito y las piernas. ¡Gosa, goza! 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 ¡Sale sin duda, no ve sin duda! ¡Sale sin duda, no ve sin duda!